en esta ocasión voy a preparar un pan de plátano y les enseño los ingredientes aquí tengo tres tazas de harina también tengo una barra de mantequilla media taza de nueces secas media cucharada de sal tres plátanos tres huevos un bote de lechera también vamos a usar una cucharada de vainilla vamos a usar una cucharada de canela y también el polvo para hornear y ahorita vamos al procedimiento está la harina y le vamos a poner el polvo para hornear también le vamos a poner la canela y le vamos a poner la sal y ahora lo revolvemos y ya lo dejamos listo para comenzar a preparar los demás ingredientes aquí tenemos los plátanos y lo que voy a hacer es deshacerlos para poderle agregar los demás ingredientes ya terminé de deshacer los plátanos ahora le voy a agregar los demás ingredientes le vamos a poner los huevos ya los tenía ya batidos también le vamos a poner la mantequilla la leche condensada y la vainilla y esto lo revolvemos todo esto lo vamos a agregar a la harina y ahora lo que le voy a poner son las nueces secas y aquí en la harina vamos a agregar todos los ingredientes que preparé y lo vamos a revolver para poderlo poner en el molde miren ya terminé de mezclar todos los ingredientes ahora lo que vamos a hacer en el molde ponerle un poquito de aceite pero en spray para poderlo poner en el horno para que no se lo vaya a pegar el pan este es el molde que voy a usar y no le voy a poner aceite en spray también le pueden poner papel para hornear para que no se les pegue el pan ahora vamos a ponerle todo lo que preparamos ahora lo llevamos al horno a 350 y luego les voy a decir cuánto tiempo duró en el horno porque no tiene que cocerse muy bien el pan ahora voy a poner mi pan en el horno y lo miro en un ratito el pan ya lo voy a sacarme estuvo una hora dentro del horno miren el pan ya está miren como quedó se mira así muy cafecito por los ingredientes que se le pone y por el plátano también y esto fue todo miren y ahora lo vamos a cortar miren ya lo corté y miren como me quedó de adentro y muy esponjadito miren las nueces tiene un sabor delicioso muy bueno bueno me voy a despedir y esto fue todo lo del video y espero que se suscriban no se les olvide suscribirse y espero les haya gustado el video y los vemos hasta la próxima bye bye no se les olvide